Oye, me has traído un plano de las bodegas que estáis rehabilitando en el pueblo. Mira, esto es el plano de nuestras bodegas, de Moradillo de Roa. Bueno, no solo la Aranda tiene bodegas, las Arandas son muy importantes. Sí, cuidado, eh. Pero bueno, yo quiero reivindicar que todos los pueblos de la Ribera del Duero tienen sus barrios de bodegas, que la mayoría están desapareciendo por el desuso. Y bueno, nosotros estamos haciendo un proyecto para recuperarlas, darlas valor, meterlas dentro de la ruta del vino Ribera del Duero, que es el vehículo perfecto. Es el vehículo perfecto para poder enseñar esto, no solo la bodega industrial, sino la bodega tradicional. Y bueno, Moradillo está en todas las bodegas en un cerro, es un sitio precioso, arriba está el cementerio, porque los que vamos a la bodega luego acabamos ahí, pero bueno. Antes de dar paso a nuestra reportera, Moradillo, el nombre viene a que vas un poco Moradillo, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, vas Moradillo. El color de la uva. Perfecto, el nombre para el pueblo. Claro, pero date cuenta que hay las mismas bodegas subterráneas que habitantes, somos 183 personas. Vais morados. 183 personas y cuántas bodegas? Bodegas hay catastradas ya arriba en el cerro, 157, más luego las que hay dentro de suelo urbano. O sea, que tocamos a bodega por persona. Ahí Coca-Cola no tiene mucho futuro, Moradillo. No, 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 más el vino y si es de Ribera, muchísimo mejor. A vivir que son dos días, Javier del Pino.